Solo es venderle una solución o una cámara o un servidor con nuestro BMS, pero es también entrenarlos en lo que ya decía. No es la típica solución de monitoreo de video, es una solución que tiene mucho componente de información adicional y cómo poder extraerla y cómo poder hacer esa integración. Y es por ende que nosotros ofrecemos, no solo para el territorio mexicano, pero en toda Latinoamérica, capacitaciones y certificaciones por niveles para que vayan conociendo poco a poco las características más relevantes e importantes desde el lado técnico, pero también desde el lado de cómo aproximarse a diferentes tipos de mercados y resaltar características fundamentales en cada uno de ellos. Sabemos que nuevas soluciones ameritan y necesitan un nivel de conocimiento y entrenamiento importante. Es por eso que ofrecemos, como les decía, certificaciones a lo largo del territorio mexicano y toda Latinoamérica. Adicionalmente, nuestra fuerza de venta es fuerza de venta mucho más consultiva y de la misma manera esa fuerza de venta traspasa hacia nuestros distribuidores y también a sus integradores, en este caso, pues todo ese conocimiento de cómo trabajar con este tipo de soluciones diferenciales y sacarle todo el jugo a la información que pueden utilizar a través de las soluciones que promovemos con HANGO ATT.